Música Buenas tardes, los saludamos, estamos en la carretera federal Amosotnautla a la altura del municipio de Cuyoaco y vean este impresionante incendio que se registra en este cerro estamos en el tramo de Cuyoaco, aquí adelantito está la entrada a Ocotepec no tenemos bien la referencia, al parecer es el municipio de Cuyoaco a lo que pertenece esta zona, pero también está muy cerca a Ocotepec, también está Libres lo tienen ustedes desafortunadamente las altas temperaturas también es lo que propician el que se generen incendios forestales o a veces un descuido una fogata, una quema agrícola que se puede salir de control y con las altas temperaturas pues rápidamente avanza el fuego es algo triste, sobre todo lamentable el que pues se dañen así los bosques esta parte también destacar que ya es muy muy árida desde hace mucho tiempo hay poca vegetación y pues ahora con este tipo de incendios forestales que le pegan al medio ambiente pues también es algo algo muy muy difícil destacar Libres, lo que es Cuyoaco, Sautla, siempre han sufrido mucho el tema el tema de los incendios forestales, lo que es a principios de año algo atípico, generalmente los incendios forestales se registran en los meses de enero y febrero ahorita estamos en junio y vean este incendio forestal impresionante que se registra aquí sobre la carretera federal Amosocnautla entre el municipio de Cuyoaco, aquí adelante está Ocotepec, la entrada a Ocotepec y pues esta es la información, el comentario que queríamos hacerlos saludarlos para que estén al pendiente de las publicaciones de Entrata de Noticias Canal 18 y les deseamos que tengan como siempre una excelente tarde saludarlos para que estén al pendiente de las publicaciones de Entrata de Noticias saludarlos para que estén al pendiente de las publicaciones de Entrata de Noticias